Hola, ¿cómo están? Yo soy Xiomara, espero que estén súper súper bien y que le hayan pasado increíble estos últimos días que no nos vimos. Les cuento que el video de hoy está muy chévere y es sobre cómo actuar ante la indiferencia de él o ella. Para empezar hay que establecer la diferencia entre dos circunstancias que se pueden estar dando. La primera es la indiferencia de alguien que nos gusta y la segunda es la indiferencia de una persona con la cual ya tenemos una relación. Vamos a empezar primero con la indiferencia dentro de una relación. Y lo primero que tenemos que hacer es identificar si efectivamente esa persona está siendo indiferente o si nosotros estamos demandando más atención de la necesaria o de la que está dentro de los límites de los años. Es decir, saber identificar la diferencia entre un cambio de actitud significativo del que la persona venía teniendo hace unos meses o un año o más, o esa necesidad, esa dependencia, esa controladera. Es importante que analices a partir de qué momento o a partir de qué hecho esta actitud empezó a cambiar para que de esta manera puedas establecer si fue un comportamiento tuyo que le molestó y está reaccionando o si simplemente quiere desquitarse. Esto se da más en mujeres que en hombres que muchas veces tenemos caprichos que no fueron concedidos y entonces nos molestamos como si realmente tuviéramos un motivo válido y aún así queremos castigar a la persona por no haber hecho lo que nosotras esperábamos que hiciera. O si finalmente esta situación se está dando por una circunstancia o un problema externo, cosa que no tiene nada que ver con la relación, pero que igual le está afectando de manera significativa la relación que ustedes dos tienen. Esto puede ser un problema en el trabajo, un problema familiar, conflictos, peleas, chismes externos, una enfermedad suya de algún familiar, la pérdida de un ser querido, múltiples ocupaciones en la universidad o el colegio. Cuando se trata de un problema externo yo creería que es mucho más fácil de identificar, a no ser que la persona sea poco expresiva, hay personas que no les gusta mucho hablar de los problemas que tienen y eso le pasa mucho a los hombres. Sin embargo pues esto es fácilmente identificable porque si son múltiples ocupaciones pues la persona te va a decir oye no, no puedo hablar contigo, no me puedo ver contigo porque tengo mucho que hacer. Si es una enfermedad de algún familiar o suya pues es imposible que tú no te des cuenta. En este caso no te queda de otra más que ser paciente, que forjar esa paciencia que de pronto no es una de nuestras virtudes y créanme no es una de mis virtudes, pero no nos queda de otra. Ofrecer apoyo, no generar más problemas de los que la persona tiene. Convertirte tú como en ese elemento en el cual encuentra estabilidad, encuentra paz y encuentra un escape a esa realidad que de pronto lo está agobiando o la está agobiando. Y si analizaste y efectivamente fue a partir de alguna cosa que tú hiciste que le molestó, pues sé humilde en reconocer tu error porque nadie está exento de equivocarse. Hablen sobre qué cosas están originando que tú tengas ese comportamiento y ofrece una disculpa. Y si se trata de tu novia que se está comportando de una manera hostil o indiferente y tú le has preguntado qué le pasa y ella no te quiere decir y tú eres noble y le preguntas, pues mira, no entres en ese juego. Ya estamos bastante grandecitos para el juego de las adivinanzas, pues ya cumpliste con preguntarle, con mostrar una buena actitud para solucionar el problema y es ella la que está poniendo trabas a la solución de ese conflicto. Entonces simplemente déjala que ella solita se le pase porque si no se va a acostumbrar a ese tipo de comportamientos y entonces como sabe que le funciona se va a volver recurrente esta situación entre ustedes dos. Tú simplemente dile de una manera respetuosa y directa que tú crees que está saliendo con una mujer y no con una niña. Y una mujer pone de su parte para solucionar los problemas típicos de toda relación, porque ustedes no son la única relación que tiene diferencias o inconvenientes. En cambio una niña está para que le complazcan los caprichos. Y si ya definitivamente tu caso es que no tienes ni idea qué es lo que está originando la indiferencia en esa persona, pues yo te sugiero que no te enfoques en las cosas malas, sino por el contrario en las buenas. Porque cuando hay discusiones, tú caes en ese círculo vicioso de reprocharle por un comportamiento suyo indiferente y esa persona vuelve a hacer lo mismo y tú vuelves y le reprochas. Pues la contienda lo único que hace es que la otra persona quiera ganar la discusión, se enfoque en eso y no en solucionar nada. Entonces tendemos a entrar en un ciclo maluquísimo en el cual dejamos de hablar con la otra persona y entra a jugar nuestro orgullo, el ego, la soberbia. Y entonces decimos, no, es que yo siento que es el otro el que me tiene que llamar porque fue el que la embarró y el otro dice, no, es que esa persona está fastidiando mucho. Entonces yo mejor voy a dejar que se le pase solita la rabia porque yo ahorita no estoy para peleas, ni para discusiones, ni para nada de eso. Entonces lo que hace es alejarse más, portarse más indiferente y nunca se llega a una solución, sino que por el contrario está peor. Es más conveniente y efectivo que emplees un lenguaje positivo con esa persona en lugar de caer en el reproche. Tú reconoces las cosas buenas que hace por ti. Por ejemplo, me encanta cuando me traes flores o me regalas dulces. Porque cada vez que veo las flores me acuerdo de ti, porque cada vez que me como un dulce como que me relajo y pienso en lo mucho que te quiero. Porque cada vez que uso esa prenda que tú me regalaste me acuerdo de lo mucho que me quieres, porque cuando uso el perfume que me regalaste me siento sexy. Otro ejemplo de comunicarse de manera positiva es, me encanta salir contigo porque siempre noto como la gente se queda viéndote. O me encanta estar contigo porque mis amigas me dicen que tengo el novio más lindo del mundo, el más especial, el más cariñoso. O me encanta cuando me llamas porque necesito a veces oír a una persona que de verdad me entienda, una persona inteligente, una persona que me va a dar una opinión que de verdad me aporta. No opiniones vanas o de personas a las que no les importo. O me encanta comentarte las cosas que me tienen inquieto o inquieta porque no hay como oír opiniones de personas sensatas e inteligentes. ¿Recuerdas que te dije en otro video que lo que engancha a una persona realmente a ti es la manera como se siente acerca de sí misma cuando está contigo? Aprovecha para hacerlo sentir supremamente especial pero no desde la dependencia o intensidad. Tú podrías pensar que esa persona se va a sentir especial si tú la llamas 50 veces al día y vives pendiente de todo lo que hace y todo lo que dice como un fiel servidor o como un sirviente. Y pues esa persona sí nunca te va a ver como su igual por lo cual no va a querer estar contigo. Tú podrías pensar que puedes hacer sentir especial a una persona escribiéndole un millón de veces al día o llamándola 50 veces o siendo el más intenso o la más intensa y para nada. Hace sentir a una persona especial de manera efectiva. El hecho de que tú tengas esa capacidad de ver eso único que hay en esa persona y se lo hagas saber. Por ejemplo, me parece admirable cómo has logrado tanto sin haber tenido nunca apoyo económico o me parece genial que a pesar de tener tan poco tiempo aún hacía que hace ejercicio o nunca nadie en la vida me había hecho reír tanto como tú. Eres demasiado gracioso o me encanta la manera como te brillan los ojos. Nadie tiene un brillo tan especial. Es que para mí tú eres la mujer más hermosa que han visto mis ojos. Me parece admirable todos los logros académicos que has obtenido. Realmente estoy supremamente orgullosa u orgulloso de ti. Obviamente tú sabes que un elogio tiene más impacto cuando viene de alguien a quien también admiramos. Si es alguien que nos da igual, pues la verdad, así como entra por un oído, sale por el otro. Entonces es importante que tú trabajes en ti, en ser admirable también. Si tú piensas que esa persona de pronto se está aburriendo un poco de la monotonía, que ya no hay encanto, pues trabaja en alguna novedad. Es un buen momento para hacerse ese cambio de look que tú siempre has querido y ojo, no te estoy diciendo que lo hagas por esa persona. Lo que te quiero decir es que si desde hace un tiempo vienes pensando en cambiarte el look y necesitabas un último empujón como para decidirte, este puede ser un buen empujón. O ponte a estudiar algo nuevo, empieza a practicar algún deporte, rodéate de personas nuevas. Que haya como un elemento refrescante o novedoso que hace que tu entorno cambie y que esa persona te vea de una manera distinta. Por ejemplo, si tú te la pasabas en la casa pendiente de la hora en la que él te llamara o cuando apareciera y se pudieran ver, pues ahora ese tiempo va a estar invertido en cosas que te edifican a ti. No vas a estar a la expectativa todo el tiempo de que aparezca y es bueno que él lo sepa. Que ya esa disponibilidad y esa incondicionalidad no la va a encontrar porque tú ya tienes tu tiempo invertido en cosas mejores. Mejor es que estar en la casa esperando a que una persona llame o aparezca. Y si eres hombre también aplica, que sepa que tú ahora estás relacionándote con nuevas personas y que realmente podría parecer una competencia si esa persona no se pone las pilas. Obviamente tú no se lo vas a decir así literal, ¿no? O sea, póngase las pilas porque si no, pues yo me voy a levantar alguna vieja de las que tengo ahoritica en el nuevo curso de inglés que estoy haciendo, por ejemplo. No, se trata de que sepa que tú estás relacionándote con otras mujeres. Si eres mujer, pues con otros hombres y haz planes con ellos, incluso cancélale planes a tu novio o novia por estar con tus amigos que finalmente te están brindando la atención que tú te mereces. Que sepa que tú tienes otra vida, que no dependes de él o ella. Por favor, por favor, no te pongas en esta actitud y posición de víctima de es que yo sufro cada vez que tú eres indiferente conmigo, es que ando llorando por los rincones porque tú no me llamas, porque tú no apareces, porque ya no te veo, porque te siento lejos. Porque de verdad si hay algo más pernicioso y nocivo que ponerse a reprochar y generar conflictos y contiendas todo el tiempo, es ponerse en esa posición de vulnerabilidad en la cual le otorgamos al otro el poder de destruirnos como quiera y cuando quiera. Ahora que si la indiferencia de esa persona es el resultado de una indiferencia tuya previa o de un mal comportamiento o de una situación que tú sabes que es originada por ti, pues no te queda de otra que proponer novedades, cosas nuevas, por ejemplo. Si el plan de ustedes siempre ha sido irse a bailar cada vez que se ven, pues proponle algo diferente, no se oye, por qué no nos vamos a acampar o por qué no nos vamos a un picnic, por qué no nos vamos a tirar de un paracaídas. Si por ejemplo tú sabes que a esa persona le encantan las emociones extremas como ir a un parque de diversiones, pues invítala si es que no era un plan muy recurrente ante ustedes. La idea es que tú propongas y de hecho hagan cosas que generen que esa persona tenga una percepción diferente de la realidad contigo, que tú tienes nuevas emociones que ofrecerle, una realidad distinta. Y esto puede ser aplicado de manera integral. Por ejemplo, puedes ofrecer novedades en los planes cotidianos, puedes ofrecer novedades en el plano íntimo y sexual, puedes ofrecer novedades en el plano físico, haciendo una nueva dieta, viéndote mucho mejor, puedes ofrecer cambio de perfume. Hasta una cosa tan sencilla como que perciba un nuevo aroma en ti puede hacer que le cambie el chip de manera inconsciente, claro, conscientemente probablemente no lo perciba, pero de manera inconsciente te va a asociar con algo nuevo. Para este propósito te serían supremamente útiles mis videos de reinvención, te voy a dejar los links en la descripción de este video, porque ahí te hablo de cómo reinventarte, cómo crear una versión mejorada de lo que tú ya eres, altamente efectiva. Y ahora sí vamos a hablar de cuando alguien nos gusta y se porta completamente indiferente. Bueno, es importante primero que todo establecer si la indiferencia de esa persona es por dárselas de importante o si es genuina. Si es por dárselas de importante, tú simplemente consigue otras opciones. Tarde o temprano esa persona se va a dar cuenta de que tú no estás ahí esperándola para ver cuando se le dé la gana de doblegar su orgullo y mostrar interés genuino en ti. Si por el contrario es que efectivamente tú no consigues de esa persona una atención como la que tú quisieras tener, ¿sí? Si de pronto te ofrece una amistad pero tú ves que no va más allá de eso, que no consigues lo que buscas en él o ella, pues también te conviene reinventarte. Pero hay un recurso al cual puedes acudir y es que cuando hables con esa persona implantes una idea en su mente que haga que te perciba de una manera distinta. Por ejemplo, si tú eres mujer y ves que él solamente te percibe como una amiga, pues tú puedes en medio de la conversación hablarle del calor que ha hecho las últimas noches y cómo tienes que pasar un hielo por todo tu cuerpo para refrescarte. O del baby doll súper cortico que tienes que usar como pijama y créeme. Él va a tener algunas ideas en su mente de cómo te ves con esa pijama o ese hielo deslizándose por todo tu cuerpo y te va a percibir de una manera distinta. También podrías hablarle del tipo de lencería que te gusta usar, pero eso lo tienes que hacer de una manera muy delicada, con muchísimo tacto, porque la idea no es que note que lo que tratas es de vender una imagen distinta tuya, ¿no? Nada que ver, hay que saberlo hacer. Y si eres hombre, puedes hablarle de cómo te fascina dar masajes a la luz de la chimenea, con un vinito, cómo te fascina hacer masajes y consentir a las personas que están estresadas así como ella. Y también es infalible que le hables de esa exnovia y todas las cosas increíbles que hiciste por ella, como por ejemplo la vez que la llevaste a ese restaurante exclusivo que a ti no te gustaba, pero lo hiciste solo porque la amabas. Mejor dicho, en medio de la conversación tienes que venderte como el hombre ideal, como ese príncipe de ensueño, pero no un gusano arrastrado, sino ese hombre que todas quisieran tener a su lado. Por ejemplo, podrías decirle cómo una chica, y se la muestras en foto por Facebook o lo que sea, cómo una chica andaba detrás de él y él por estar pendiente de su novia y estar profundamente enamorado de ella, desaprovechó esa oportunidad con semejante niña. No necesariamente tienes que decir mentiras, si efectivamente tú has tenido detalles bonitos con personas de tu pasado, pues puedes contársela. La idea es que tú plantes esa idea en su mente que haga que la percepción que tiene de ti cambie completamente. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy, yo espero que te haya gustado muchísimo, si te gustó por favor regálame un like, te agradezco muchísimo por estar aquí, recuerda que te amo mucho, besos y abrazos y nos vemos muy muy pronto. Suscríbete, te amo, chao.